Ella era la princesa del pop. Ella era la hermana del rey del pop. Y él era el príncipe del pop que acabó con la carrera de ambas para consolidar su propia carrera. Te doy la bienvenida al escáner de los famosos. ¿Qué comentarios de Justin hicieron que Britney quedara tan afectada mentalmente? ¿Qué evento tan impactante de estas tres celebridades inspiró a la creación de YouTube? ¿Qué hizo Justin en venganza de Britney que provocó que fuera sepultada la carrera de Janet Jackson? Ahora Timberlake está pagando el karma por todo lo que hizo. Pero vamos a darle forma a estas dos historias. Empecemos con Britney Spears y cómo fue que él tuvo mucho que ver en su mal estado mental. Britney Spears Como todos sabemos, Justin Timberlake conocía a Britney desde que ambos participaron en el programa de Mickey Mouse Club en 1989, cuando ella tenía 11 años y él 12. Una noche de pijamas, ellos estaban jugando verdado reto, y uno de los integrantes retó a Justin a besar a Britney. Así que él lo hizo y ese fue el primer beso de la cantante, algo que se volvió inolvidable para ella. Pero en esta temporada no se hicieron novios. Cuando la producción terminó, Britney siguió estudiando y preparándose para consolidarse como una estrella, mientras que Justin inmediatamente fue reclutado para formar parte de NSYNC en 1995. Posteriormente, Lynn Harless, la madre de Justin, creó el grupo Innocence que estuvo vigente desde 1997 a 2003, y una de las integrantes era Britney. Pero después, ella se lanzó en solitario y en su reemplazo entró Veronica Finn, que se convirtió en la primera novia de Justin, cuando él tenía 17 y ella 16. Tres años después, es decir, en 1998, Britney lanzó su canción Baby One More Time, que la lanzó a la fama, pero no inmediatamente, sino que ese éxito hizo que fuera telonera para NSYNC, pues eran manejados por el mismo representante, y fue entonces cuando estos dos amigos de la infancia se volvieron a encontrar. Un año después, en 1999, Britney aceptó ser la novia de Justin, pues todo el tiempo había estado enamorada de él, pero ellos no lo hicieron público inmediatamente, sino que llevaban el romance lejos de la prensa, y tal vez hubiera sido mejor que así lo dejaran. En el 2000, aprovechando la alfombra roja de los MTV Video Music Awards, ellos hicieron pública su relación, y desde entonces empezó la pesadilla de Britney. En los American Music Awards, en el 2001, ellos aparecieron frente a las cámaras con un conjunto a juego en mezclilla, y ese momento fue icónico, pues todo mundo admiraba a la pareja, y prácticamente se habían convertido en un modelo a seguir. Todo parecía un cuento de hadas, pues dieron el show de medio tiempo del Super Bowl XXV junto a Aerosmith. También en ese año, 2001, ella dio una entrevista a The Guardian, diciendo, No me avergüenza en lo absoluto decir que lo quiero desde el fondo de mi corazón. En lo que se refiere al amor con él, demasiado no es suficiente. Él lo es todo. Con él, sigo sintiendo lo mismo que hace dos años, pero ahora es un amor más profundo que cuando éramos más jóvenes. Hemos pasado por muchas cosas juntos, y nos conocemos desde que teníamos 12 años. Nos conocemos por dentro y por fuera. En el año 2002, todo parecía seguir yendo genial, y ella hizo su debut en la pantalla grande con la película Crossroads, pero meses después, mientras ella estaba promocionando su película en Londres, dijo que ya no estaba en una relación intensa con nadie. Todo sobre la ruptura se había mantenido en secreto, hasta que el director del video Overprotected, Chris Applebaum, rompió el silencio. Y él dijo que Justin terminó a Britney mediante un mensaje de texto, mientras ella estaba grabando el video, por lo que la cantante se fue a su remolque y no quiso ver a nadie por mucho tiempo, hasta que el director habló con ella y le dijo que tenía que salir a demostrarle a Justin que había cometido el peor error de su vida. Meses después, Justin dijo, Para noviembre del 2002, él lanzó su canción Cry Me a River, y se aseguró de que la actriz fuera igual a Britney para que todo mundo entendiera que se la dedicaba a ella. Esto fue un golpe bajo del cantante. En la canción se entiende que la mujer engaña a su pareja, por lo que todos lo tomaron como una declaración de Justin, afirmando que Britney le fue infiel. Sobre su canción, Justin dijo, No pensaba escribirla, los sentimientos que tenía eran tan fuertes que tenía que escribirla, y traduje mis sentimientos a una forma en la que la gente pudiera escucharla y con suerte relacionarse con ella, mostrándose como una víctima de Britney. En noviembre del 2003, un año después de que saliera esa canción, Britney acudió a una entrevista con Diane Sawyer, donde fue cuestionada por los señalamientos de la ruptura con Justin. Pues para esos momentos, ya todos los fans la tachaban de infiel, y otras ofensas con las que ella tuvo que vivir. Después de esto, los fans le exigieron a la periodista que se disculpara con la cantante, pues eso no fue una entrevista, sino un ataque. Lo sorprendente fue que, a pesar de todas las críticas, en ningún momento la cantante habló mal de él o de sus secretos como pareja. Después de esto, se hizo una persecución hacia Britney, pues ella estaba mal emocionalmente y los medios simplemente hicieron burlas hacia lo que claramente era un colapso. Justin Timberlake se presentó en aquellos momentos como el hombre herido por su pareja, el hombre al que le fueron infiel y le dejaron el corazón roto, pero escondía mucho detrás de esa apariencia. Aprovechando que ya muchos fans y medios de comunicación estaban en contra de Britney por supuestamente haberle sido infiel a Justin, él hizo una gira y en cada oportunidad que tenía, hablaba de lo que había vivido con su ex. Desde que Spears empezó su carrera, se mostró como la niña buena e inocente y esa fue la imagen que la industria creó para ella. Así que Justin estaba empeñado en que la gente ya no la viera así y empezó a revelar sus secretos de alcoba. Britney le había dicho a la prensa que ella quería permanecer virgen hasta el matrimonio. Pero cuando terminó con Justin, él dio una entrevista a la revista 2020 y dijo que ya había estado con Britney. Así que ella se molestó mucho y cuando la prensa le preguntó, ella dijo que habían pasado dos años de noviazgo y que pensó que era el indicado, pero que se había equivocado. Que ella jamás pensó que él revelaría esas cosas tan personales. Justin estaba explotando esa imagen del niño bueno al que la pareja lo trató mal y le fue infiel para poder construir su carrera como solista, sin importarle los sentimientos y el colapso emocional de Britney. Tan explícitas llegaron a ser sus declaraciones que algunas revistas hasta la aplaudían por haberse metido en los pantalones de la gran Britney Spears. Ella ya estaba muy afectada emocional y físicamente por la constante persecución de los medios y las constantes declaraciones de Justin, pues parecía que él era el que quería aprovecharse de la fama de ella, ya que años después de su ruptura, seguía revelando secretos para tener a la gente a la expectativa. Britney se casó en el 2004 con Kevin Federline y tuvieron a su primer hijo en el 2005. Y cuando estaba embarazada del segundo hijo, en el 2006, Justin lanzó su canción What Goes Around Comes Around, es decir, cuatro años después de su ruptura, cuando ella ya estaba tratando de hacer una familia. Me encantaría tener una familia, mis niños, y eso se convirtió en su vida. Justin seguía convenciendo a los medios de haber sido víctima de Britney y le funcionó para construir su carrera, que en aquellos años tuvo un auge impresionante. En cambio, los medios y paparazzis se volvían más crueles con ella y con sus problemas mentales. Cuando los medios le pedían entrevistas, simplemente eran para hacerle preguntas incómodas sobre su vida personal, su cuerpo, sus atuendos, etc. Britney tuvo que estar sometida a una tutela con la que no podía tomar decisiones, perdió la custodia de sus hijos y todo por los problemas mentales que le causaron los paparazzi y los medios de comunicación, por los comentarios que Justin hizo sobre ella durante años. Janet Jackson En el 2004, ella brillaba con su música, por lo que fue invitada a hacer el show de medio tiempo del Super Bowl. Ella subió al escenario radiante y con muchos bailarines que hacían una excelente coreografía y de pronto apareció Justin Timberlake, que tenía dos años haciendo su carrera en solitario, pues en Zinc se terminó en el 2002. Todo el público estaba eufórico de ver a ambos artistas juntos, sin embargo, la noche fue una de las más históricas en el espectáculo, pues al finalizar la canción Justin debía arrancar el cuero negro del vestuario de Janet para dejarla en un sostén rojo, sin embargo, él tomó todo y lo arrancó dejando un c***o libre, exponiéndola frente a millones de televidentes. Lo único que pudo hacer la producción fue lanzar una toma aérea del evento, sin embargo, los pocos segundos ya habían arruinado todo. Después de esto, se vino una ola de críticas hacia el evento. Para empezar, la Comisión Federal de Comunicaciones recibió más de medio millón de quejas de los espectadores, la NFL dejó a un lado a MTV y fueron multados con más de medio millón de dólares. Pero eso no fue nada comparado a lo que le esperaba Janet Jackson, pues ella se llevó la peor parte de todo esto. Para empezar, las emisoras de radio y canales de video censuraron su música. La relacionaron con las acusaciones que en su momento tenía su hermano Michael Jackson. Disney había puesto una estatua de Mickey inspirada en uno de sus clips y fue retirada inmediatamente. Cancelaron su actuación en los Grammy de ese año y básicamente hicieron que su nuevo disco quedara en el olvido. Pero por su parte, Justin subió su fama, pues él sí fue invitado a los Grammy, incluso ganó dos premios esa noche y su carrera se vio bastante beneficiada. Como la gente buscaba el nombre de Janet Jackson en internet para encontrar el video y no lo lograban, Harley, Chen y Karim realizaron una plataforma para subir rápidamente sus videos y así surgió YouTube en el año 2005. Justin lanzó una disculpa hacia Janet, pero ni siquiera hizo eco, pues la gente seguía criticando a Janet por lo sucedido en el Super Bowl. Ella no volvió a ser invitada a ese evento y él sí se volvió a presentar en el 2018. Así, la carrera de Janet comenzó a irse para abajo, pues ya ningún medio quería exponer su música. Nadie la invitaba a eventos importantes y todos hablaban mal de ella. Pero las declaraciones del estilista de Janet fueron las que cambiaron la visión que todos tenían sobre Justin Timberlake. El estilista dijo que esa no había sido una falla de vestuario, sino que todo había estado planeado hasta el último momento y que de hecho había sido idea de Justin que así sucedieran las cosas. La razón fue que en el 2003, es decir, un año antes, Britney había emocionado a todo el público con el beso que se dio con Madonna, pues eso había sido algo histórico y de lo que todo el mundo hablaba, por lo que Justin quería hacer algo aún más impactante y se le ocurrió esta supuesta falla de vestuario. Al final, a él le resultó conveniente, mientras que Janet la sepultó en el olvido. El karma La carrera de Justin se ha visto muy afectada recientemente, pues él hizo una pausa de seis años pensando en que cuando regresara, todo iba a ser como antes, sin embargo, no está haciendo nada fácil. Como siempre, la verdad sale a la luz y ahora que la gente sabe que él no hizo ni siquiera el mínimo intento por defender a Janet y dejó que su carrera se hundiera, muchos dejaron de apoyarlo en su música. En el año 2021, Britney realizó declaraciones en los juzgados para intentar deshacerse de la tutela en la que la habían puesto, pues su padre no estaba haciendo un buen manejo de su vida, la obligaba a trabajar para finalmente quedarse él con el manejo completo del dinero, etc. Entonces, sale un documental realizado por el New York Times, donde se puede ver todo el maltrato que Justin Timberlake le hacía a Britney Spears, los malos tratos que le daba a su familia y la presión mediática que finalmente la llevaron a colapsar mentalmente. Entonces, Justin lanzó un comunicado en el que decía que él y su esposa Jessica Biel le enviaban todo su apoyo a la cantante, porque nadie debía vivir de esa manera. Lógicamente, también fue criticado por esta acción, pues muchos le recordaron que él no la había hecho feliz mientras estuvieron juntos. Además, lanzó un comunicado pidiendo disculpas públicas a Britney Spears y a Janet Jackson, porque en aquellos años no actuó de manera correcta, pero el daño para ambas ya estaba hecho. Y lo peor vino cuando Britney Spears por fin terminó la tutela y pudo hablar sobre su vida personal, pues ella decidió lanzar su libro The Woman in Me, donde habla de los malos tratos de Justin, desde las infidelidades con varias famosas, la presión que él hizo para que ella perdiera su bebé y el hecho de haberla lanzado a las garras de la prensa para que terminaran con su carrera. Para continuar su karma, él fue detenido por conducir en estado de ebriedad y lógicamente la prensa lo supo, así que en una presentación que tuvo habló del tema, reconociendo que había estado mal y que en el futuro la gente jamás lo volvería a ver de esa manera. Además, al siguiente día de que Justin fue arrestado, a Jessica Biel se le vio filmando una película, algo que dejó ver el compromiso que ella tiene con su carrera, pues cuando se casó con Justin en el 2012, ella dejó todo a un lado para que él pudiera brillar y continuar en Hollywood. Pero ahora quiere retomar su carrera y piensa que tal vez Justin sea quien pase más tiempo en casa con los niños. Aunado a esto, las revelaciones que hizo Britney en su libro hicieron eco en la relación de Justin y Jessica, por lo que ambos tuvieron que asistir a terapia de pareja y aún siguen intentando salvar su matrimonio. Esta fue la terrible historia de cómo Justin afectó a dos grandes estrellas y cómo es que ahora él tiene que pagar su karma. Esto fue Scanner de los Famosos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!